Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque no te lo diga, aunque no te lo diga Si tú me fallas yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres el mejor de la mañana que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Yo te extraño en mi noche, yo te extraño en el día Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí La 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 Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia Del amor que nos unía desde el tiempo sin memoria Sin comprender que de mí se alejaría, que tu pueblo dejaría Para nunca más volver, pero quizás por la dicha que nos vimos Por lo mucho que vivimos, algún día volverá Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabe bien que la esperaba El agua entero que me está cayendo Mami tan linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Del agua ardiente queda ya más poco El agua acero que me está cayendo Mami tan linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Del agua ardiente queda ya más poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Oriental Producciones Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando el sol Cambio hasta mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no vuelven más La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y la primavera como siempre era mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume, tu ademinen en mi piel Tu recuerdo tierno en mi noche triste y el gusto a miel La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida Eso no se olvida Nunca, nunca, nunca más Chiviribiri 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 La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti, para Isabel Coge, coge tu sombrero y corte, coge tu sombrero Coge tu sombrero y corte el sol Coge tu sombrero y corte el sol A la playa, cal17 Vamos a la playa, cal17 Vamos a la playa, cal17 Chiviribiri En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre Marisabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre Marisabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, cáliz del sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, cáliz del sol Chiviribiri, 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 chiviribiri Oriental Producciones No sé mi negrita linda que es lo que tengo en el corazón Yo ya no tomo ni duermo, sigo pensando solo en tu amor Hay noches que me aconsejan, que te abandoné y que me haces mal Yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Si todos dicen lo mismo, que tú me estás erogando Que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo pa' na' Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que en mi mano tenerme de que ya yo te perdí Si señor Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan de tu aventura con otros hombres ahí en mi hogar Yo no los creo ni los creeré Me es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás Si ellos no saben que pa' los trepas te equivocaste, de palo Petra ya ven Quíteme del palo Petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando me enamoré de ti, yo no sabía que eras así Quíteme del palo Petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíteme del palo Petra, pa' que no seas sinvergüenza Amor si sabes querer y en la pasión eres firme A tus pies quiero rendirme con el más grato placer Y es tiempo para saber que te quiero y te venero Que mi querer es sincero y que te adoro en verdad Con toda sinceridad tú eres la mujer que quiero No me dejes de adorar amor de mi corazón Que vivo en desolación como las olas del mar Otra hembra no es la mar que a ti solita te quiero Cantaré con todo esmero mi destino para ti Desde que te conocí, tú eres la negra que quiero Oriental Producciones Chicharrón de corazón Se me vuelve el chicharrón Se me vuelve el chicharrón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Que tristeza que afección Cuando bailo al chiquichin Siento al tiro al corazón Que me vuelve el chicharrón Que se me vuelve el chicharrón Chicharrón de corazón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Para ti, para ti, allá en Santa Cruz Toma tu filhau y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Agarra tu maceta y ponselo en tu vainita Ponselo en su vainita, ponselo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Como ya me voy yo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Para que no me olvides y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y estén presentes todos mis sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Si señor, a la fiesta, a la fiesta mi amor Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho mamita bailando pegando al pecho Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho mamita bailando pegando al pecho Cuando uno se enamorao se pone medio coqueto Cuando uno se enamorao se pone medio coqueto Pero cuando está bailando, quiere que le apreste el pecho Pero cuando está bailando, quiere que le apreste el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho En los tiempos de mi abuelo se bailaba despegado Ahora él con todo el pecho y tiene que ser apretado Pegando el pecho, pegando el pecho